Bueno, muchas gracias, un abrazo, buenos días. Bueno, emergencia social, ¿no? Quedó más que demostrado, recordemos lo que dijo aquí el exfiscal Toledo, Luis Toledo. Dijo que estaba en una emergencia social y lamentablemente tenemos que comenzar este día entregándole todo nuestro cariño, nuestra fuerza a la familia y amigos del cabo primero Daniel Palma, padre de un pequeñito de tres años y además su mujer, también miembro de la institución de carabineros de Chile, entonces estaba embarazada, venía en camino un segundo hijo, una familia más que queda destruida a manos de criminales, cobardes, asesinos que dieron cuenta de la vida de este servidor público, de estas personas que nos protegen a nosotros, así que también nuestra condolencia para carabineros de Chile. Sí, absolutamente, un abrazo para toda la institución, pero claramente nosotros les vamos a estar contando precisamente en detalle lo que acaba de anunciar el gobierno, la ministra Carolina Toad, también la ministra Camila Vallejo, pero vamos a ir con una noticia en desarrollo. Rodrigo Pérez está en un lugar donde se está realizando un procedimiento que, ¿tiendo Rodrigo, tendría que ver con la búsqueda de los responsables de la muerte del carabinero? Así es, una serie de operativos se han desarrollado en distintos puntos de la capital y en este caso, hace solo minutos, en este edificio ubicado en San Francisco, que en el Euterio Ramírez llegó personal del GOPE, además personal de la sección de investigaciones de carabineros, secciones de investigaciones policiales, ¿no?, de la SIP, hasta un piso indeterminado. Estuvieron cerca de 10 minutos y luego de eso se retiraron. No tenemos antecedentes sobre si que encontraron algo o no y si es que encontraron a alguien o no, porque finalmente también eso es lo que se estaba buscando, ¿no?, algún tipo de sospechoso de haber estado involucrado con el homicidio, ¿no?, de este cabo primero. Vamos a acercarnos un poco hacia la recepción. A ver, díganme. Déjame un segundo. Lo único que tenemos en sí, la información que nos dieron fue que vinieron a hacer un procedimiento judicial, por lo que había pasado con el cabo segundo, creo, y de resto no tenemos más información porque todo lo hicieron ellos vía puerta adentro. ¿Cuánto es que les llevaron a alguien detenido? Más de 15 pisos. ¿Más de 15 pisos? Ah, sí, estaban desplegados, imagino, buscando algo sobre el procedimiento. ¿Desde qué piso? ¿Desde el primero hacia arriba? Vamos a acercarnos hacia acá, donde hay una vecina que está comentando respecto de este allanamiento operativo en cerca de 15 pisos. O sea, salgo y el carabinero va y me dice, ¡entra ese señor! Pero a todo grito, o sea, de verdad que si ellos quieren respeto nuestro, tienen que respetarnos. Porque de verdad que me trataron pésimo. Me cerraron la puerta y iba a trabajar, voy a trabajar, y resulta que mi puerta me la echaron a perder, no puedo echar llave. Mira, claro, lo que está reclamando la señora es finalmente que el operativo de carabinero le terminó estropeando también su ingreso. Yo voy a volver con el consejero, que para preguntarle algo bien específico. ¿Se llevaron a alguien detenido en este operativo? Mira, si fue así o no fue así, te estoy mintiendo porque todo el procedimiento lo hicieron ya interno, ¿ves? Entonces tenemos al manejo de cámara, pero no te sé decir porque me entra, me salen muchas personas y no podría dar. ¿Era un grupo aproximadamente de cuántos policías que llegaron hasta acá? Digamos, no sé, como más de 50... ¿Más de 50? Sí. ¿Más de 50? Me imagino que fue fuerte porque sí, entre los que estaban afuera y adentro, yo creo que como 50 más o menos. ¿Y recorrieron simultáneamente todos los pisos? Exactamente. ¿Todos los pisos? Estaban entre el piso 8 y 15. ¿Durante ese operativo le dijeron a usted a qué departamento vivían específicamente o simplemente ingresaron sin darle mucha más información? No, ingresaron con su permiso que puedan ingresar y se les dio el acceso porque corresponde. ¿Empezaron inmediatamente a un piso o fue de simultáneo que usted decía...? No, ellos se despliegan, se despliegan e incluso empiezan como desde abajo, hay unos que se suben por escaleras y dan, o sea, están por todo... ¿Cómo los puntos de acceso y salida? ¿Es primera vez que realizan un operativo acá o ya había ocurrido? Mira, desde que estoy acá, sí. Yo creo que sí, es primera vez que veo prensa, es primera vez que veo este tipo de procedimiento. ¿Se solicitaron las cámaras de seguridad? Veo que tienen una cantidad de cámaras de seguridad importante acá, ¿se les solicitó ese? Por los momentos no las han solicitado, pero me imagino que sí las van a solicitar y, pues nada, lo que sí es que el acceso de entrada y salida de autos, sí revisaban los autos que iban saliendo, eso sí. Muchas gracias, muy amable. Me imagino que no se le informó si es que quedó con recuerdo policial algún departamento... Por los momentos no, por los momentos no nos han informado nada. ¿Cuánto duró el procedimiento? Porque nos decían que fue aproximadamente 10 minutos, ha sido algo muy rápido. Yo llegué aquí a las 7 y algo y ya estaba carabineros aquí. Y hasta hace rato casi fueron. Ok, muchas gracias, muy amable. Mira, tiene una cantidad de cámaras importantísimas, probablemente hay también en el registro del ingreso de carabineros, no sé si lo podemos revisar en ese momento. Así que es posible, ¿no? Maneja mi administración con clave y uno lo puede retroceder, ya, claro. Pero evidentemente en esas cámaras de seguridad quedó registrado este intenso operativo acá en el sector que, como yo te decía, cerca de 10 minutos, no comentaban algunos vecinos que había durado acá en el Ucturio Ramírez con San Francisco, con cerca de 50 efectivos policiales, como nos estaba comentando aquí el conserje. Además de eso, bueno, evidente que quedaron algunos vecinos molestos con este allanamiento simultáneo, registro simultáneo en distintos pisos, ¿no? Desde el 8 al 15 estaba diciendo. Y esto en pleno centro de la capital, San Francisco y el Ucturio Ramírez. Uno de los tantos operativos que se han desarrollado durante toda la noche, a propósito entonces de este homicidio en el centro de la capital. Otro hubo en la comuna de La Pintana, todavía sin resultados. Además de eso, el registro de un vehículo en calle San Francisco con Vigo Vigo, en el sector del barrio Franklin. En ese sector también hubo allanamientos, algunos domicilios. Tampoco han tenido resultados, al menos oficiales. Lo que sabemos hasta ahora es que no hay ningún detenido asociado específicamente al homicidio del cabo segundo Daniel Palma que ocurre. Que finalmente a las 2 de la mañana, ¿no? Se confirma el fallecimiento de aquel funcionario policial por parte entonces del director médico de la posta central. Lo que podemos hacer hasta ahora es resumir lo que ha ocurrido, ¿no? Los antecedentes que tenemos hasta ahora. La policía ha sido bastante hermética respecto de sus resultados. Pero la verdad es que están en este momento, a esta hora, ocurriendo distintos operativos en distintos puntos de la capital. Repel. ¿Y esto no ha parado? No ha parado. No ha parado, ¿no? Desde que ocurrió el hecho mismo, ¿no? Durante la noche de ayer. Y la verdad es que ha sido muy intenso. Obviamente hay mucha premura por parte de carabineros por dar con estos antisociales lo más rápido posible. Vamos al Palacio de la Moneda a ver si el presidente ha aparecido por ahí. ¿Admitirá alguna declaración? ¿Dirá algo? Ya lo hicieron las ministras del Interior y la ministra vocera de Gobierno. Gabo. Eso es lo que estamos esperando, José, hasta ahora en la mañana. De hecho, Waldo, mostremos arriba la oficina del presidente Gabriel Boric. Se ven las luces encendidas en ese sector. Pero lo cierto es que ya la ministra del Interior, Carolina Toa, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ya hicieron la primera vocería del día respecto a esta situación. Señalaron un conjunto de medidas para tomar durante esta jornada, incluyendo también la promulgación de las leyes ya aprobadas en el Congreso. Nos informan desde Interior que esto debería ser en los próximos minutos. Así que también estaremos muy pendientes a esa promulgación para saber en definitiva cuándo comienza a regir esa normativa ya aprobada por el Congreso. Hay mucha expectación, por ejemplo, de lo que podría llegar a decir el presidente. ¿Por qué? Porque hoy vienen distintas personas del Estado, podríamos decir, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, y eso también va a ir generando distintos debates y discusiones el día de hoy. Decía la ministra del Interior, Carolina Toa, que quieren conocer las necesidades de los distintos poderes del Estado para poder tener soluciones concretas. Gabo, por lo mismo va a haber una reunión hoy día en la mañana. Y, mira, quiero leer así la forma en que se ha ido comunicando también lo que propone el gobierno en materia de seguridad frente a esto que estamos viviendo. Porque no hemos visto al presidente Boric, podríamos haberlo visto junto a las ministras hoy día en la mañana, ¿verdad? Es probable, solamente especulando, pero con la experiencia que tú tienes, ¿es probable que sea una escalada de anuncios en materia de seguridad y que finalmente un anuncio más importante lo realice más adelante el presidente Gabriel Boric? Eso es lo que se espera, Pri, durante esta jornada. Un anuncio más concreto, más potente, podríamos decir, para solucionar lo que está pasando el día de hoy. Ya el Congreso hizo gran parte del trabajo ya despachando las normativas y leyes correspondientes, pero todavía falta la firma del presidente en varias de ellas para que comiencen a funcionar. De hecho, llamaba la atención que él no estuviera presente anoche públicamente, al menos sí acá en el Palacio de la Moneda, pero públicamente él no estuvo ahora tampoco en este punto de prensa y por lo tanto también están esperando. Estamos esperando que él venga y cuente también lo que está pasando en nuestro país. Evidentemente, porque estamos hablando de que efectivamente estamos en un momento de emergencia en términos de seguridad. Emergencia en términos de seguridad. Y es ahí donde obviamente uno espera el liderazgo del presidente. Acá no se trata de hacer puntos políticos ni nada por el estilo. Se trata de que efectivamente salga un poquito a contener la conmoción que hay en la opinión pública. Él efectivamente, estuvo anoche en La Moneda, está, por supuesto, trabajando con su equipo y atendiendo la emergencia. Lo que sí uno espera es que ese liderazgo que ejerce, por supuesto, al interior del Palacio el presidente, sea manifestado también. Y esto es una cosa más bien, lo digo yo como persona, una pera que también en una situación de emergencia, el presidente, que es nuestro líder, ¿no? Que está a cargo del Estado, salga también con fuerza a demostrar que el gobierno está con todo detrás de, insisto, emergencia social, como lo dijo acá el exfiscal Víctor Leo en alguna oportunidad. Sí, y una emergencia social porque hablamos que están muriendo chilenos y están muriendo policías. Cuando hablamos en menos de un mes, tres mártires de carabineros, y para no olvidarlo, el 14 de marzo murió Alex Salazar. El 26 de marzo la carabinera Rita Olivares. Hoy día ya estamos despidiendo a Daniel Palma y resulta que cuando nosotros dejemos de conmovernos o dejemos de impresionarnos por la muerte de un carabinero porque ya vamos a dar esta batalla perdida, entonces, ¿cuándo le ponemos freno? Es ahora, es tomar las medidas ahora y por eso las autoridades tienen un rol fundamental, sobre todo porque estas cosas no pueden seguir pasando. Cuando nosotros de verdad dejemos de sorprendernos con estos hechos es porque ya cerramos la puerta por fuera. Don Francesco Gacela, buenos días. Oye, ¿cómo les va? Muy buenos días. He estado reporteando, pimponeando con algunos parlamentarios de ambos sectores porque no solamente estamos a horas de que también se aprobara una ley súper importante, una señal muy relevante, decían algunos a propósito de lo que significa el combate contra la delincuencia o más bien el respaldo necesario para la institución ocurre lamentablemente este hecho y esto ha provocado también que el presidente y sus equipos tengan que pronunciarse sobre la materia. Por ejemplo, ¿se debió haber promulgado ya o no la ley? ¿Qué pasa con esta petición masiva de miembros de la oposición, algunos incluso de la coalición gobernante con respecto a un estado de excepción a la región metropolitana? Es decir, todas estas cosas también, imagino, las están evaluando en la oficina que nos mostraba el GAO. Hay una serie de anuncios que hizo la ministra del Interior, Carolina Toada, pero el tenor también del general Yañez, ojo con lo que dijo, que tiene que ver con que ante los hechos de violencia que estamos viendo, ante el tercer mártir en 23 días para la institución, van a tener que cambiar la forma de operar. O sea, eso ya es un cambio interno, más allá de cómo se llama, de los respaldos legales, de las leyes acá, de las leyes allá. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar como institución? Estoy tratando de leer un poquito las palabras del general Yañez, los procedimientos. Porque estamos viendo que efectivamente nuestros carabineros están muriendo en procedimientos que son, a ver, rutinarios. Aquí había efectivamente un auto que estaba realizando disparos, quizá no era rutinario, evidentemente. Pero en los otros casos que hemos visto, sí. Sí, pero el nivel de violencia en esta oportunidad, cuando hay un llamado a carabineros, porque se están realizando disparos, concurren dos carabineros en moto. Dos carabineros que no pueden llevar el arma, por ejemplo, si es que fueran en un vehículo. No sé, te invento. Su casco tampoco es blindado. Entonces, ha avanzado tanto la delincuencia y se ha modificado el crimen y es cada vez más violento que siento que el procedimiento de carabinero se quedó atrás. Las leyes también se quedaron atrás. Entonces, cuando estamos en una emergencia social, porque claramente es tan grave la situación que ya no hablamos de problemas de seguridad, de crisis de seguridad, sino que de emergencia de seguridad. Entonces, yo creo que tenemos que estar a la altura con las medidas que vamos a tomar ahora. Y la forma de hablar de carabineros. No, y efectivamente, como tú decías, Repe, el general Yáñez nos dijo ayer en la noche que se está trabajando ya en eso. La pregunta es cuándo vamos a tener resultados. A propósito de lo mismo, y insisto con un punto, y tenemos justamente al general en retiro, el general Tapia, muchas gracias por estar junto a nosotros. Le quería preguntar a usted también, porque efectivamente entiendo yo, desde que me lo han escrito algunos exfuncionarios de la institución, que entienden que las leyes que se están discutiendo ahora no te van a dar una solución de un día para otro. Pero hay señales de por medio en esto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, yo quiero expresar la pena que tengo por la muerte, no solamente de este último mártir, sino de lo que viene ocurriendo. Tal como decías tú, Priscila, ya no es el primero ni el segundo, es el tercer mártir en 20 días. Y detrás de cada hombre carabinero hay un trabajador, hay un papá, hay un hermano, hay un hijo, queda una familia destrozada, es terrible lo que está sucediendo. Y eso va de la línea con la situación de inseguridad que está viviendo nuestro país, esa emergencia de seguridad que hay hoy día. Estamos en una emergencia de seguridad. Exactamente. Y eso necesita, no de discursos, y aquí está el tema, necesita de acciones, necesita que salgamos a tomar la pelota de la seguridad y no hacer la del malabarismo, tirar la pelota mientras esto pasa. Y cuando tú dices que hay cierta situación de orden político, en el fondo, obviamente, todas las situaciones de normalidad en un país nacen en lo político. Es decir, un país que está tranquilo, que tiene un orden, está sustentado en que nuestra clase política está haciendo bien las cosas. Y de ahí nos pasamos a la ley. General, quiero dejar plantear la pregunta respecto de lo que usted dijo. ¿Estamos haciendo malabarismo o estamos con la pelota en la mano? Pero me responde después porque quiero ir con Rodrigo Pérez, que está en este operativo que se está realizando en Santiago Centro. Rodrigo. Así es, mira, estamos en uno de los pisos, justamente en el edificio que yo te estaba señalando, a un departamento donde ingresaron, que tiene que ver justamente con este portal aquí en el piso 15, que le vamos a pedir a Darwin que pase, se acerque al menos para mostrar la puerta que quedó abierta con la entrada de registro de carabineros. Entendemos que había una mujer, un niño, una niña, y usted estaba en la puerta del frente, ¿no? Sí, en este departamento. ¿Ya? ¿Y eso es lo que le alcanzó a ver? Mira, lo único que vimos, el carabinero que lo asomaba y lo da el golpe en la puerta, que incluso la chapa que Omea dedica. Pero después... ¿Y se da cuenta que estaban ingresando al departamento del frente? Claro, ahí nos dimos cuenta, que sea por el golpe, vimos que estaban ingresando. ¿Quién vive ahí? Viven dos parejas extranjeras. ¿Ya? Perfecto. Y una bebé, ellos tres solamente. Perfecto. Tres personas, dos adultos... Y un bebé. Y una niña. Y una niña. Cuénteme, ¿pudo observarse que se llevaron a alguien detenido? No, porque no lo dejaron salir, nada. Me dice usted que cuando escucha esta bulla y este personal de carabineros acá, en el piso 15, escucha usted a la mujer al interior, ¿verdad? Y a la niña. A la niña grita. Al hombre, ¿lo escucha o no? No, al hombre no está. ¿No estaba en el departamento? No. ¿Y quiénes son ustedes? Me imagino que lo conocen prácticamente puerta con puerta. ¿Quién es esta persona? Me imagino yo que, no sé, tendrá algún tipo de diálogo durante todos los días. Mira, siempre los saludábamos, saludábamos a la niña, pero de Maya, saber el nombre, no. ¿Qué pasó con la mujer y con la niña? ¿Saben dónde está? No, se la tenía que llevar a carabinero. Tiene seguridad de eso, pero al menos quedó la puerta abierta. Quedó la puerta abierta, pero se la tenía que llevar. Javier, si nos puede ayudar ahí justamente con el caballero. A mí, por favor. Ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que, claro, quedó la puerta abierta y no hay nadie al interior del domicilio, por lo que entendemos, ¿no? Porque está totalmente vacío. Puerta abierta, luego de la entrada de carabineros, él escucha esta bulla, él va a salir a trabajar y de repente le cierran la puerta rápidamente. ¿Por qué? Porque era el personal de carabineros que estaba acá en el pasillo, le impide la salida a usted y también la visual. De esa manilla. De esa manilla los tiró. Usted se devuelve y empieza a escuchar, entonces. Claro, intentamos de abrir la puerta de nuevo y no hubo caso. El carabineros se quedó aquí y no los dejó salir para nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá? Como más de media hora. ¿Más de media hora? ¿Solamente en este departamento? Solo en ese departamento. Perfecto. ¿Y cuando logra salir usted, ¿logró ver a alguien, algún personal policial, reguardando acá? No, nada. ¿Así como está? Quedó. Así como está, quedó. Y de la vecina, me imagino que no ha tenido ningún contacto usted con ella. Ningún contacto con ella. Este hombre que vive acá al interior y que usted me dice no estaba cuando llegó carabineros, ¿a qué se dedica? ¿Tiene algún antecedente de él? No, solamente lo veo con uniforme de trabajo, pero no me acuerdo la máscara. ¿Ya? En qué, en qué trabajaba, pero... Sale todos los días vestido de uniforme. Sí. Perfecto. Lo están escuchando atentamente, Pri y Repi, desde el estudio, si ustedes tienen alguna pregunta, el vecino lo está escuchando. ¿Fue este el único departamento en ese piso que se registró? Sí, fue el único. El único piso que fue... Realmente. Y que se ha... Y roto la puerta el otro, no. Fue el único, el único. Ya uno se imaginará que Carabineros tenía los antecedentes suficientes como para... Para... ¿Cómo se llama? Rodrigo, me imagino que tenía los antecedentes suficientes como para ir a ese departamento y entrar de esa manera. Claro, claro. Claro, porque finalmente... Exacto, exacto. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que le solicitan a la fiscalía, en este caso Centro Norte, una orden de entrada y registro. Con esa orden se la tiene que haber mostrado al guardia de seguridad, al conserje, e ingresar entonces hasta el piso 15. Recordemos que él nos dice que clausuraron prácticamente desde el 8 hasta el 15 y se desarrolla, al menos, lo que sabemos hasta ahora, este operativo al interior de este domicilio. Para poder abrir la puerta, ingresar, probablemente le tienen que haber exhibido esta orden o a la mujer que estaba al interior o simplemente forzaron la puerta e ingresaron, ¿no? Pero tienen que tener una orden. Es decir, venían a este departamento específicamente ubicado acá en el ulterior Ramírez con San Francisco. Piso 15, como te digo yo, al frente de la puerta de este vecino, que se encuentra con esta bataola en medio del pasillo en el momento en que iba a salir a trabajar. Carabineros le impide que salga, le cierra la puerta y él se queda al interior de su departamento escuchando todo esto, escuchando a la mujer y también escuchando evidentemente a la niña. El hombre se supone que no estaba. El hombre que habita acá no estaba. Rodrigo, sí, mira, lo que conversabas tú también con otra vecina es que nos decías que claramente Carabineros debe haber durado esto aproximadamente 10 minutos, debe haber sido simultáneo sobre todo porque hay que entender el contexto que están buscando contra el tiempo a la persona responsable de quien mató a este carabinero. Yo me imagino que también cuando no dejan entrar al vecino es para protegerlo de lo que pueda pasar ahí. ingresan a este departamento y claramente deben haber tenido los antecedentes muy claros de que efectivamente aquí había una pieza clave para encontrar a los responsables. Rodrigo, también uno pensando desde el sentido común, sin saber nada de operativos policiales en lo específico y en lo técnico, primero que si la puerta fue forzada, como se ve, tiene que haber sido, me imagino, por una primera negativa por parte de las personas que estaban al interior del departamento de Abril. Creo yo, no sé. Segundo, el hecho de que haya quedado el departamento con la puerta abierta, con la luz prendida y tiene que haber sido efectivamente que a lo mejor se llevaron detenidas a esta persona tomando en consideración de que si se hubiese ido después, por ejemplo, a buscar un lugar seguro, a irse a la casa a un pariente, algún conocido, habría cerrado la puerta. Claro que sí. Exactamente, no, exactamente, claro, evidentemente esto fue una entrada a ver, mira, muchas veces estas órdenes pueden ir incluso de manera telefónica, o sea, llaman al fiscal, en este caso le indican que tienen algún tipo de sospechas con respecto a este domicilio y entonces se le puede dar la orden de manera telefónica, ni siquiera con un papel. Al momento de darle esa orden, el fiscal tiene que estar convencido de que el policía le está dando argumentos necesarios fundamentales para poder ingresar a este domicilio. Es decir, llegaron acá con un dato, llegaron acá con un dato, y finalmente entonces, claro, entendemos que no queda ningún morador, por eso queda abierto y claro, si tú tienes que ir... no se sintió timbre, nada cuando llegaron carabineros. No, me imagino. Llegaron y reventaron, tienen que haber estado bien seguros lo que venían a hacer de su trabajo, porque igual... Me imagino yo que luego de ver la noticia de anoche, usted nunca se imaginó que al frente de su casa... pero ya estar una persona que podría eventualmente... que podría ser un carabinero y a una familia completa, porque igual entiendo a los carabineros que hagan esto, su buen trabajo, pero... Para poderlo guerrar, claro, con los responsables. De todas maneras, de todas maneras, nosotros vamos a pedir antecedentes a la policía. OS9, el lado de Carre, está trabajando en esto junto con la policía de investigaciones, la brigada de homicidios, vamos a pedir antecedentes para saber qué es lo que pasó con los moradores en este edificio, en el piso 15. Repetir. Perfecto, Rodrigo, gracias.